Vení, gordo. Están jugando. Están jugando. Tweet de Alfredo Casero. Nosotros nos damos cuenta. Señor presidente, usted no puede hacer una cosa así. ¿Usted se burla de nosotros que lo votamos? El abrazo de Tinelli y Macri. Pueblo de opas y pelotitos. Esos somos. Y al que no le guste lo que digo, que mira el fulbo. Opas. Me parece que hay problemas más importantes en Argentina que Marcelo. ¿Otro presidente que boludea? No, eso es cagarse ante la presión. ¿Manda la tele? ¿Quién la ve? ¿30 puntos de qué? Si es un muerto la TV. Beto Cacela hace tres meses o dos meses dijo Tinelli es el futuro presidente de la nación. El mundo está en guerra y no tenemos visión de futuro. ¿Por qué pierde el tiempo así el presidente que votamos? Las primeras reuniones las hago con esto. Sí, total. ¿Qué seriedad al presidente elegido por nosotros que se haga un Snapchat con Tinelli o con cualquiera? Sí, sí. ¿Alguien se va a dar cuenta? Somos nosotros. Ojo, ojo que Casero Furioso es como mil, equivale a mil trolls. Que se te dé vuelta a Casero tan rápido. Está jodida la cosa. ¿Lo conocés a...? ¿Lo dirigiste a Casero? No, dirigí a... No, dirigí a...